Hola, hola, mentes inquietas. Hoy os he seleccionado un ejercicio de geometría en el que nos vamos a meter con vectores. Voy a explicaros el producto escalar de vectores al detalle y después lo aplicaremos para ser capaces de calcular el ángulo que forman dos vectores de los que conocemos, sus módulos y el módulo de la suma de estos. ¿Qué conocimientos previos deberíais tener claritos para no perderos en esta explicación? Poca cosa. Si sabéis manejar vectores, operaciones básicas y también tenéis nociones básicas de trigonometría, este ejercicio va a resultar sumamente fácil. De todas maneras, como siempre, todos los conceptos los iré desarrollando y explicando en la medida que avance en la resolución del problema. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de geometría como este, también estamos haciendo ciencia. ¿Qué son los vectores en geometría? Bueno, una definición sencilla es un segmento orientado. Los vectores podéis trabajar bien en el plano cuando tengan dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y, o bien en el espacio. En ese caso disponemos de tres coordenadas X, Y y Z. Sea cual fuera el caso en el que estéis trabajando, los vectores se pueden multiplicar entre sí de tres formas distintas y hoy me quiero parar en la primera de ellas. El producto escalar. ¿Por qué se llama producto escalar? Porque al multiplicar vectores lo que obtenéis es un número, un escalar. ¿Cuál es la aplicación práctica del producto escalar? Dos muy importantes. Calcular el ángulo que forman dos vectores y también calcular la proyección de un vector sobre otro. Dejadme que os explique. Vamos a imaginar que nos encontramos, como es este caso, veis, son dos vectores en el espacio porque tienen tres coordenadas. ¿Cómo se hace el producto escalar de estos vectores? Como veis, solo tenemos que multiplicar la coordenada de las X del primer vector por la coordenada de las X del segundo y sumarle el producto de la coordenada de las X del primero por la del segundo y de nuevo la suma con el producto de la coordenada de las Z del primero por la coordenada de las Z del segundo. Cuando obtenéis un valor, un número, y su signo es importante. Si el valor es positivo, el ángulo formado por los vectores de partida es agudo. Si el valor es cero, importante, 90 grados, vectores perpendiculares, lo que viene a ser en matemáticas, ortogonales, es decir, forman entre sí un ángulo de 90 grados. Y la otra opción es que el producto escalar sea negativo, en cuyo caso hablaríamos de un ángulo obtuso. La fórmula que veis aquí me permite calcular el producto escalar por dos caminos. Si conocéis las coordenadas de los vectores, como en el caso anterior, podéis utilizar y calcular el producto escalar por este camino. Pero, conociendo las coordenadas del vector, estáis también en condiciones de saber sus módulos. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? Recordáis, era la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Así que, en la fórmula que estáis viendo, yo puedo deducir cuál es el ángulo que forman dos vectores si conozco el valor de su producto escalar y conozco el valor de sus módulos. Efectivamente, el coseno del ángulo sería este producto escalar partido por el producto de los módulos. Por tanto, alfa sería el ángulo cuyo coseno tuviese el valor que obtuvieseis. Una de las aplicaciones más grandes. ¿Qué es eso de la proyección de un vector sobre otro? Imaginad que los vectores fuesen estos. En el plano lo voy a hacer para que sea mucho más cómodo para vosotros. Formasen entre sí un ángulo que vamos a llamarle alfa. ¿Qué es la proyección de un vector sobre otro? Exactamente esto. Esta es la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Y cómo puedo calcular el valor de este trocito? Trigonometría básica. Si os fijáis, tenemos un triángulo rectángulo del que conocemos la hipotenusa, porque es el módulo de A, y del que conocemos el ángulo que forma. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto contiguo de este triángulo con la hipotenusa? El coseno. Así que yo podría decir que esta proyección, la proyección de A sobre B, sería, este valor sería, módulo de A por el coseno de ángulo que forman. De esta manera calculáis el valor de esta proyección. Si vamos a la fórmula que tenemos arriba, fijaos, módulo de A por el coseno de alfa, si despejo el módulo de B, esta es la expresión que obtengo. Que el módulo de A por el coseno de alfa es el producto escalar de A por B dividido entre el módulo del vector sobre el que estás proyectando. ¿Cuál de las dos vamos a aplicar aquí? ¿Qué propiedad de ambas vamos a aplicar aquí? A ver, quiero enseñaros qué es lo que pasa cuando un vector se multiplica escalarmente por sí mismo. Si yo multiplico al vector A por sí mismo, esto es lo que tendría. Según esto, tendría que ser el módulo de A multiplicado por el módulo de A y por el coseno del ángulo que forma A consigo mismo. Pero claro, un vector siempre coincide consigo mismo, por lo que el ángulo que forma es cero grados. Y ya sabéis que el coseno de cero grados es la unidad. El producto escalar de un vector consigo mismo coincide con el módulo del vector al cuadrado. Se me está ocurriendo aplicar la misma noción, la misma idea, al vector A más B que multiplicado por sí mismo daría el módulo de A más B al cuadrado. Lo que estoy diciendo es esto. Con el mismo criterio que he seguido aquí, deduzco que el producto del vector que se obtiene al sumar A y B, por sí mismo, su producto escalar, es exactamente el módulo de ese vector al cuadrado. No olvidéis que conocemos este valor. Mejor todavía, ¿qué sucede? Yo puedo utilizar y puedo saber cuánto vale el módulo de la suma de dos vectores normalmente es lo que más me interesa. ¿Cómo puedo saberlo? Si os dais cuenta, sería la raíz cuadrada de este producto escalar. Y este producto escalar sería A por A más dos veces A por B, porque A por B y B por A son equivalentes, y ahora ¿entendéis la raíz? Porque he despejado el cuadrado. Pero, ¿cuál es el valor de A por A? Combinimos hace un momentito que era el módulo de A al cuadrado. La misma aplicación, consideración, puedo tener aquí. Si os fijáis, podéis calcular el módulo de la suma de dos vectores como la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble del producto escalar A por B. No os olvidéis que A por B es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. Entonces, en física es muy útil cuando estáis sumando vectores calcular el módulo del vector suma. Y lo hacéis de esta manera. Necesitáis conocer el módulo de ambos vectores y sería módulo del primero más módulo del segundo más el doble del módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Y si hacéis la raíz de esto, tendréis el módulo. ¿Por qué me he parado en deducir esta fórmula? Porque es la que voy a emplear para hacer el cálculo que veis aquí. Me voy a quedar con esto porque ahora para mí esto es mucho más interesante a la hora de trabajar. Yo tengo este valor, es 7. Así que ya sé que 7 al cuadrado es 49. Así que 49 será el cuadrado de A que seríamos que es 9 más el cuadrado de 25 más dos veces A por B. Muy bien. Entonces vamos a venir aquí. Este 49, 9 y 25 son 34. 49 menos 34, 15. Así que tenemos que 15 es el doble de A por B. De esta manera yo sé que el producto escalar de A por B es 15 medios. Como veis 15 medios es positivo. Esto me está indicando que el ángulo que forman este vector y este vector es agudo. Sin más y dado que ya sé cuánto vale A por B puedo venir a mi fórmula y despejar el ángulo que forman. Así de simple. Sustituyendo el valor obtenido del producto escalar A por B en la fórmula del inicio ya veis que simple resulta calcular el ángulo lo que forman estos vectores entre sí. 60 grados se corresponde con el valor de un ángulo agudo que habíamos vaticinado. ¿Cómo puedo calcular ahora este producto? Si recordáis, antes os había dicho que yo podía hacer esta fórmula. El módulo de la suma de dos vectores lo podríamos poner como... Si lo que estoy haciendo es A menos B en realidad estoy haciendo A más menos B. Y si quiero calcular el módulo de A más menos B el vector AB forman un ángulo de 60 grados pero el vector A menos B es A más el opuesto de B. Como veis el ángulo que forma un vector con su opuesto en este caso en la suma el ángulo es el suplementario. ¿Cuál es el ángulo que suplementa a 60 grados? Es decir, ¿cuál es el ángulo que le tengo que sumar para llegar a 180? 120 grados. El ángulo que forman el vector A y el vector menos B ya no es el de antes ahora es 120 grados. Así que en la fórmula tendría la raíz de 9 más 25 más 2 por 9 perdón 2 por 3 por 5 y por el coseno de 120 grados. Tendríamos entonces la raíz de 9 y 25 son 34 y el coseno de 120 es menos un medio con lo cual sería 34 como podéis ver 25 y 9 son 34 2 por 3 6 por 5 30 menos 15 a 34 le quitamos 15 y nos queda la raíz de 19 unidades esto se corresponde cuando los ángulos son agudos la suma de vectores es mayor el módulo de la suma de vectores es mayor que los módulos de los vectores que sumáis pero la resta sale más pequeña sin embargo si los ángulos que estáis sumando son si los vectores que sumáis forman entre sí un ángulo obtuso eso no sucede así la suma de ellos tendrá un módulo el vector resultante más pequeñito mientras que el vector obtenido la resultante de su resta será mayor pues hemos terminado el ejercicio espero que os haya gustado la explicación y si he podido ayudaros compartidlo con aquellas personas que vosotros consideréis le pueden sacar provecho si disponéis de profesores no desaprovechéis la oportunidad y preguntarles y si no disponéis de ellos podéis poneros en contacto conmigo en la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla a canales como el nuestro les ayuda muchísimo la suscripción a vosotros no os cuesta nada es gratuita chicos cuando queráis volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia hasta pronto ¡Suscríbete al canal!